Que vas a estar en tanto yo reclamando, solo de enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie se va a tocar el interior Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa madre No se olvido por pensar en ti, vivirá ingrada como un terminado Todos los sueños que vivían en ti Yo ya no creo que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer nació Y ven y se arrastra sin tomar venganza, muere en silencio como muero yo Más cuando en brazo diga otro ser dichoso caiga rendida de placer y amor Recuerda el pecho abrió Recuerda el pecho que ha dejado nunca Una existencia que mató el dolor Recuerda el pecho que ha dejado nunca Una existencia que mató el dolor Recuerda el pecho abrió